Vamos a revisar noticias de la capital. Les contamos de 40 nuevos recolectores de carga posterior se integrarán a la flota de emaseo para solucionar los problemas de recolección de basura en la ciudad. Sin embargo, los trabajadores de la empresa exigen que se les garantice estabilidad laboral. Fue en el mes de febrero de este año que se declaró en emergencia los procesos de reparación y renovación de la flota de la empresa metropolitana de aseo. Luego de más de cinco meses, 40 nuevos recolectores de carga posterior se integrarán para solucionar los problemas de recolección de basura en la ciudad. Esperamos para el 8 de agosto tener los primeros recolectores, 8 de agosto del presente año, a partir de la notificación de la aceptación de su oferta y en 120 días los otros 20 recolectores. La incorporación de la nueva flota se realizó con la modalidad de arrendamiento con una empresa española por un tiempo de cuatro años. Según el gerente de emaseo, se tomó esta decisión de alquiler en lugar de comprarla. Fue el tiempo de llegada de los vehículos. Que valoriza, ha puesto la orden de producción de los carros antes de que nosotros firmemos el fin de comiso que es para garantizar el financiamiento que nos otorga directamente el proveedor. Sin embargo, los integrantes del sindicato del comité de empresa de emaseo rechazaron el alquiler de los vehículos y solicitaron que se les garantice de manera formal la estabilidad laboral. No vemos la solución en el arrendamiento. Lo que nosotros queremos como comité de empresa es la seguridad de seguir trabajando. 1.400 almas están trabajando aquí, barrido, recolección y esa gente, ¿qué vamos a hacer? Además exigen una solución inmediata ante las situaciones precarias en las que realizan su trabajo para cumplir con la limpieza de los barrios de Quito. Los señores de las volquetas, ¿cómo trabajan? Se bajan de arriba, no tienen seguridad, no tienen casco, no tienen chaleco, no tienen botas, no tienen protección. A decir del gerente de emaseo, con los nuevos recolectores se normalizará la atención en los puntos críticos de la ciudad. ¡Rechazo! ¡Rechazo! Informó Priscila Cadena. Nos hemos acostumbrado a rechazo por cualquier cosa y solamente mirar nuestros intereses y no los intereses de la comunidad. El tema de la basura es un tema bien complicado de analizarlo. Por lo menos están ya trayendo nuevas unidades para incorporarles justamente a las pocas o muchas que tengamos. Pero más allá de eso, yo creo que la autoridad, y no tiene otro sentido, seguirá trabajando con los mismos trabajadores. Es ilógico pensar que van a quitar a 1.500 empleados y van a poner 1.500 nuevos, cuando los que saben y han estado haciendo el día a día son estos trabajadores. Yo creo que falta el diálogo, falta hablar con ellos. Y lo que sí me llama mucho la atención es que no tienen implementos. Y eso es un tema que no es un tema del gerente actual, es un tema de sentido común, de darle la implementación necesaria y la protección necesaria. Entonces tienen todo el derecho de quejarse, de trabajar en esas condiciones. Esperemos que todo esto se vaya normalizando en beneficio de quién, de nuestro interés, de Quito, de nosotros, de tener una recolección adecuada y eficiente. Eso es todo. Y la preocupación que tienen, evidentemente, nuestros vecinos que hacen la recolección, hablen con las autoridades. Yo estoy seguro que no existe ningún despido, ni mucho menos, sino que el arrendamiento es un camino. Entonces en ese camino van a trabajar con la gente que ya han trabajado. Yo no veo otra razón.